Muy bien, seguimos en Aritotal TV en este seminario de comercialización de Global Tecnos. Recién estuvo disertando Jorge Asís, hablando un poco del cambio de contexto, cambio de expectativa. Jorge, contanos un poco, vos hablabas de los tres candidatos quizás con más probabilidades, Macri, Scioli y Massa, y hacías una suerte de repaso por dónde se están ubicando cada uno de ellos. ¿Cómo ves a cada uno de los candidatos? Mirá, como los veo, como los conté, veo que Scioli, hasta la tormenta, Scioli experimentaba un proceso de cierto fortalecimiento, un poco derivado de, qué sé yo, esa cosa que se dice que yo no puedo suscribir, que hubo un acuerdo, hubo un diálogo de la doctora con el Papa y dijeron, tenés que tener ya más o menos tu candidato y demás. Lo cierto es que se puso el casco Kicillof, se puso al servicio de Scioli, la cámpora se pone al servicio de Scioli y es el mejor candidato que tiene que vale. ¿Qué es lo que tiene a favor Scioli? Aunque lo desprecien en el cristinismo profundo, tiene a favor la pertenencia al partido justicialista vegetal que le permite la ficción de un armado nacional pronto, que es lo que más les cuesta tener a los otros dos muchachos. ¿Por qué Macri sigue siendo un partido urbano? Un partido urbano que es menos gravitante que él hoy. El problema que tiene Macri es que Macri es más importante que el partido que lo sostiene. La imagen de Macri supera a su fuerza política. Razón por la cual lo que tiene que hacer Macri, que tiene los astos encarrilados, yo digo bien, es el que tiene que armar nacionalmente en lo posible, a mi criterio, más allá de los directores técnicos, árbitros de fútbol, exfutbolistas, locutores, bailarines, todas esas cosas que buscan desde afuera de la política para traerlos por su prestigio. Eso es consecuencia de su dificultad para el armado, que también la tiene Macri, que es una muy fuerte presencia de la provincia de Buenos Aires y algunos aliados de importancia en Salta, por ejemplo, en Santa Fe, si vos querés. Pero que tiene que salir a trajinar. Massa tiene que transpirar la camiseta más que los otros. Primero porque él deja, él abandona esta estructura y muy osado, yo creo que es el más innovador de todos, aparte de ser el más joven, es el más osado, que sale, es la rama, que se independiza del árbol, lo enfrenta y le gana. Es decir, también es el enemigo, hoy es el enemigo principal de la doctora. Pero tiene, si tiene algún inconveniente, es algún inconveniente de orden nacional para la fecha de la elección. Eso es lo que hace que Scioli pueda estar o sentirse un poco más fuerte, por lo menos hasta la tormenta. La tormenta se lo llevó un poco. Usted en un momento también hablaba de que si, más allá de cuál de los tres en un eventual el escenario ganara, se podía esperar más consenso. En este sentido, ¿el campo puede esperar otro tipo de diálogo? Sí, totalmente. Totalmente porque cualquiera de los tres, Massa, Macri, Scioli o en el orden que sea, tienen una visión más de acuerdo, más de consenso. No ponen el litigio en el centro de la actividad política. No es. Yo no creo que por pelearme con vos voy a ser más fuerte. ¿Entendés? Voy a tratar de acordar con vos. Los tres tienen esa filosofía. Me parece que cualquiera de los tres son lo suficientemente sensatos como para saber rodearse. Cosa que no tienen estos muchachos, porque vos no sabés quién gobierna en la Argentina. Hoy la Argentina está gobernada desde la suite de Lotamendi y Miroli y la Presidenta habla con dos o tres personas y tiene un gabinete escenográfico que no sirve para nada o para que los ministros vayan y le aplaudan cuando se recupere. Ella habla con tres personas o cuatro. Yo creo que tanto Macri como Scioli y Massa van a saber designar sus mejores colaboradores. Muchísimas gracias, Jorge. Chau.